¿Qué es la denuncia que usted hizo en contra de esa firma que auditaría las elecciones del próximo 29 de mayo? Claro, hace unos tres días el registrador anunció con bombos y platillos que ya tenían la firma que iba a ser la auditoría electoral. Y nos enteramos que era precisamente DataSys. Recibimos información del exterior fidedigna porque pese a todas las reclamaciones que se han hecho y a respuestas que no satisfacen nuestras inquietudes, seguimos con los mismos argumentos. Primero, DataSys, una empresa cuestionada, sancionada en Honduras por 330 mil dólares por incumplimiento de contrato. Era contratada en Colombia. Segundo, sin experticio. Si ustedes ven, en el objeto social y las actividades nunca hablaron de auditoría electoral ni de auditoría forense. Curiosamente, hace dos días cambiaron la página diciendo que sí hacían auditorías. Tercero, hay otra vinculación que es bien interesante de analizar y es la promoción que hace un funcionario del Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica que a la vez participa en elecciones como observador representando a CAPEL. CAPEL es una organización derivada del Instituto de Derechos Humanos a su vez que nace de la Corte Interamericana de Derechos Humanos supuestamente para trabajar de forma neutral en los países en las elecciones, pero no lo hace. Porque todos sabemos que tiene una inclinación de izquierda. Este personaje es Denis Cascante, un ingeniero que en el 2013 fue apresado por la Fiscalía de Costa Rica por supuestamente recibir unas coimas. Después, por arte de magia, como pasa en Colombia, el archivo, pero siempre quedó ese mal ambiente, ese cuestionamiento. Ese es quien lleva a Datasys a Honduras a ayudar a ser contratada en el proceso electoral de Honduras, pero no a auditar. Como está expuesto, escrito y lo he divulgado, los lleva porque ellos hacen contratos de lo que son impresoras, tablets y computadores. Entonces, esa denuncia que sale a la luz era para decir qué transparencia va a haber este próximo fin de semana con las elecciones de Colombia. ¿Será que haber contratado a Datasys, que además estuvieron también en compañía del señor Cascante, amigo de los señores de Tomás Greganzons y de esa empresa y de Jairo García de Tomás Greganzons? ¿Será que es suficiente garantía? ¿Será que esa misión o plan de garantías electorales pagado por la registraduría estamos buscando el contrato? ¿Vale la pena que ustedes nos ayuden? Me dicen que por mil millones de pesos donde vienen siete funcionarios, dice que a revisar las elecciones, ¿también vamos a pagar nosotros a misiones de izquierda, como ha pasado en otros países del mundo? Es importante que los televidentes conozcan lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral frente a la denuncia presentada por la senadora María Fernanda Cabal en las últimas horas. Dice el comunicado titulado, auditoría internacional no ha sido contratada. El presidente del Consejo Nacional Electoral, César Abreo Méndez, informa a la opinión pública que a la fecha no se ha seleccionado ni contratado una auditoría internacional para las elecciones de dos mil veintidós, como se ha publicado en diferentes medios de comunicación y como se ha informado a través de las redes sociales. Dentro del proceso contractual se recibió la oferta de la firma Datasys y en este momento un comité técnico se encuentra estudiando la experiencia, experiencia e idoneidad de la firma. Además del cumplimiento de los requisitos y documentación con el fin de verificar si se ajustan al régimen de contratación pública exigida en Colombia. Este es el comunicado entonces del Consejo Nacional Electoral que sale apenas unas horas. Senadora María Fernanda Cabal, ya escuchando este comunicado del Consejo Nacional Electoral, ¿qué piensa usted? ¿Finalmente hubo o no hubo firma? Porque lo que había dicho el registrador era que sí, pero ahora el Consejo dice que no. Bueno, pues obviamente se echaron para atrás porque es insostenible una contratación a seis días de elecciones. Usted sabe lo que es contratar con el Estado. ¿Dónde están los pliegos? ¿Dónde está el cumplimiento de requisitos de esta empresa? ¿Dónde está la idoneidad? Es que cuando uno ve las coincidencias de los intereses de lo que yo he llamado un Estado parcelado, un Estado cuyas instituciones tienen dueño, en Colombia las leyes tienen dueño y las instituciones también, y la registraduría le pertenece a los hermanos Bautista, del Tomás Greganzón, que tiene una puerta giratoria, y los funcionarios pasan de Indra, Tomás Gregan, a la registraduría, sin ninguna vergüenza. O sea, nuestro Estado cedió la capacidad de tener el control de la transparencia electoral para que lo haga una empresa privada, que tiene claros intereses económicos, además que hay denuncias de quienes tratan de competir, y no pueden porque todos los pliegos obviamente vienen amañados. Entonces, todo esto son las amistades que se tejen a nivel internacional, donde es claro el nombre del señor Jairo García, el nombre del señor Denis, que se los dije hace un rato cascante, que está aquí en Colombia garantizándonos la transparencia electoral. Es claro que había intereses porque esta empresa de Tomás Greganz, que es Data Processing System, presentó su intención en Honduras de participar en la primera vuelta, y cuando la opinión pública se enteró, se echaron para atrás, por cascante, llegaron allá. O sea, todo, todo, si usted hace trazabilidad, hace un estudio de vínculos, de intereses, de los mismos con las mismas. Lo que es muy grave es que América Latina se está tiñendo de rojo hacia la izquierda, y Petro obviamente es el candidato del Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, Internacional Progresista. Y todos estos personajes financiados con nuestros impuestos vienen en las misiones electorales. Tan divertido, ¿no es cierto? ¿Por qué mi dinero sirve para traer misiones de izquierda? ¿Por qué hace 50 días el registrador o el Consejo Electoral no se pusieron las pilas de escoger los mejores? Los mejores. Le aseguro que los alemanes dijeron que no, porque la propuesta se la solicitaron tardíamente. Si no, ¿será que una empresa de Costa Rica cuyas experiencias son duras tiene la idoneidad para Colombia y no una empresa alemana, inglesa, estadounidense?